Tipología del inmueble, terreno urbano y rústico en S. Bartolomé de los Montes. Junta de Voto, Cantabria. Proyecto, proyecto básico visado Colegio Arquitectos Cantabria para casa de más menos 200 metros cuadrados terreno. Se ven de dos partes lindantes una de otra terreno urbano, 579 metros cuadrados. Llano y de unos 12 metros de ancho en zona llana y 5 metros más de ancho en subida al norte y 22 metros de ancho al sur. La longitud en su lado oeste es de 27 comillas simple 5 metros y en su lado oeste, lindando con montaña, 29 metros. Datos más guión sacados del SICPAC. Ver plano acotado parcela, terreno rústico, 1.352 metros cuadrados. Lindando con el sur de la finca urbana. Tiene la primera parte del terreno llano, sigue llano por el oeste. Por el sur subida menos pronunciada. Por el este más pronunciado otros, normas subsidiarias permiten construcción unifamiliar mínimo parcela de 500 metros cuadrados. Edificabil. De cero comillas simple 35%. Casa de 200 metros cuadrados construidos. Necesaria fosa séptica. Próximamente saneamiento municipal. Licencia municipal, sin pagar. La toma de agua y luz a pie de finca. Acceso a parcela se determina con técnico municipal y alcalde pedaneo. Vistas, turismo activo, senderismo, etc. Buenos accesos desde colindres o ampuero. 15 comillas simple. A 5 comillas simple va dames con todos los servicios. 17 comillas simple desde el Aredo, playas. Precio, 79.000. Oferta, 59.000. Precio rebajado, 33.000. Oferta, 59.000. 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 Gracias por ver el video.